Este es el Silex otra vez, bro En las cosas de la vida Escúchalo Vivo por mi madre y vivo por su amor Vivo por mi padre, él es mi protector Vivo por los míos, ellos me dan calor Vivo por el hip hop, él es mi único dios Pa' que pides perdón si ya cometiste algo Si ya estás decidido, pues ya súbete a ese árbol No vale luchar por lo que tú ya perdiste Es tu maldita vida y tú lo decidiste Unos se hacen más, mientras otros se hacen menos La etapa de la vida la escribo en mi cuaderno No quieras presumir con algún zapato ajeno Si ya no tienes nada, dime pa' qué nos hacemos No te confíes de más, porque bro sales perdiendo Me dicen desconfiado, pero créeme, soy muy cierto Las cosas de mi vida te las platico riendo Lo que tú apenas vas, yo ya me fleté corriendo Así me van a ver escribiendo toda mi vida Unos me ven abajo, pero creo voy para arriba La bendición de mi madre, eso nunca se me olvida Ella es mi único amor, que Diosito la bendiga Y que siga y siga dando frutos Me foco en lo que hago, cada quien tiene sus gustos Base de boom bap, base de reggae En base de tu vida, yo no platicaré Caminaré, caminaré, hasta que me sangre el pie Cuando menos lo esperen, me diré, ya lo logré Tantas veces aguanté, tantas veces ya lloré Muchos ya me han despreciado, pero ves hijo de fe Y aquí estaré, lo retrocederé Cuando empiezo termino, ya hace tiempo que empecé También fallé, porque nadie de aquí es perfecto Hasta el más correcto falle, y nos juzgan de pendejo Fue el silence Directo de BFK Records Directo de BFK Records